La justicia especial para la paz es un mecanismo que se usa por los diferentes gobiernos o estados del mundo para hacer un tránsito de un conflicto armado, de una guerra civil o de una dictadura a un estado de paz, de una democracia. La justicia especial para la paz también se entiende como una justicia transicional que va a ser un tránsito de un conflicto a la paz. En Colombia el señor presidente Juan Manuel Santos ha tenido a bien a través del artículo 22 de la Constitución Nacional y de la ley 418 del 97 tomar unas herramientas jurídicas para alcanzar una paz estable y duradera para el pueblo colombiano. Esto lo hace porque el artículo 22 de la Constitución dice la paz es un deber y un derecho de todos los colombianos y él como presidente pues tiene esa obligación de brindarle la paz al pueblo colombiano que tanto la anhela. Gracias.